Seguimos con más información y Carlos Méndez, presidente de la Cooperativa de Trabajo Reciclando Conciencia, habló con nosotros en torno a este convenio suscrito con la Universidad de La Plata y también sobre el trabajo que están desarrollando respecto al reciclado de plásticos que terminan transformándose en elementos útiles. La verdad que para nosotros es un logro, es un logro que en este momento esté la Universidad de La Plata acá haber recorrido todo este camino y que hoy tener por ahí en cierta manera el fruto de este camino así que de este camino que venimos recorriendo y obviamente que a nosotros nos pone muy contentos que hoy le empecemos a dar una forma más profesional y más que empecemos a investigar puntualmente cuál es la acción que está generando la cooperativa en cuanto a si estamos haciendo bien en lo ambiental, si estamos haciendo mal, cómo optimizamos eso, cómo optimizamos el uso de la energía que hoy utiliza la cooperativa, cómo promovemos el uso de energías limpias en ciertos aspectos y obviamente también una parte importante en la cual la Universidad en este punto ayuda y apoya a la cooperativa que es la cooperativa ha tenido un crecimiento bastante rápido y eso ha hecho que por ahí la parte gerencial no esté por ahí acompañada, si bien está cubierta tenemos que ajustarla y tenemos que prepararnos para lo que se viene y en este caso las capacitaciones que nos va a brindar la Universidad nos van a venir excelentes para encarar la parte que se viene, ¿no? Ya le contó un poco esto de la posibilidad que tiene la gente, los vecinos también, de comprar cestos, comprar cosas producidas acá mismo, ¿no? Todas, o sea, se tienen que acercar a la cooperativa y nos amoldamos por ahí a veces un poco al presupuesto del vecino La idea es que pueda empezar a tener productos que se generan acá a nivel local en cierta manera porque generan puestos de trabajo, porque en cierta manera impactan en el medio ambiente también Los precios son accesibles, son amoldables también algunos así que lo único que no tenemos por ahí todavía punto de venta dentro de la ciudad pero se puede acercar a la cooperativa en el horario de 8 a 16, a 17 que puede ver y llevarse lo que necesite y le guste No quiero meterme mucho en lo técnico, pero ¿cómo logran hacer los colores, ¿no? de cada uno de los cestos de que estamos bien Separando color por color, tapita por tapita, juguete por juguete, bazar por bazar, botella por botella o sea, no le ponemos ningún tipo de pigmento, no le ponemos ningún tipo de aditivo simplemente se muele, se separa por gama de colores y se produce esta placa con un sistema de... con un horno termocontraíble que nos permite hacer que la placa salga como sale la estamos obviamente intentando perfeccionar para tener mejores terminaciones mejores definiciones de la placa y para que sea más versátil, ¿no? Y digamos, las ideas surgen, ¿no? a partir de esto primero empecemos con cestos y después, ¿qué otras cosas más están pensando? No, en este caso vamos a sistematizar lo que funciona que son los cestos de separación interna y los cestos de residuos para domiciliarios No nos vamos por ahí a ampliar mucho más también está funcionando todo lo que es letras corpóreas, cartelería hay un montón de productos que se pueden seguir desarrollando y perfeccionando pero surgen cosas nuevas continuamente, surgen ideas continuas continuamente y estamos viendo de trabajar otros materiales también como el Tregolpor y materiales que para nosotros son un problema porque hoy para que la comunidad sepa estamos recibiendo Tregolpor lo puede traer sin problema, lo estamos acopiando en este momento con un proyecto que tenemos con el centro experimental de la facultad en este caso de arquitectura, diseño urbanismo para generar un material que sea a base de estos productos estos materiales que para nosotros son un problema porque no tienen una trazabilidad sustentable, no tienen un mercado entonces hoy hay que darle una solución acá en vez de dejarlo que se vaya a basura hacia el abierto en este caso así que seguimos desarrollando, hemos ampliado el galpón en 70 metros inversión que ha hecho la cooperativa a través de un crédito de la federación de FECOTRA con ese crédito ampliamos un semicubierto hoy de 70 metros más o menos donde va a funcionar el área productiva en pos de que el flujo del galpón no se colapse que no teníamos muchas áreas trabajando dentro del galpón y empieza a quedar todo un poco chico entonces esto nos permite que el área de producción tenga su espacio y lugar y se pueda desarrollar sin conflicto ni chocarse con las otras áreas